muy buenas gente y ser bienvenidos como veis a fire fighting aquí a los juegos de los bomberos bueno pues ya que tenemos por ahí una partidita gameplays de teardown de destrucción pues vamos a hacer también ver un poquito y si os gusta la serie si lo dais like y demás pues si comenzaremos una pequeña serie con fire fighting con aquí con el cuerpo de bomberos así que vamos a darle una partida nueva y vamos a ver cómo es este juego y bueno pues ya tenemos alguna llamadita como veis por aquí vamos a ver estamos aquí el copiloto no puedo mover mucho pero bueno no puedo borrar el cuello tengo torticulitis ahí vemos el incendio bueno pues este será una especie de review para ver cómo veis un poquito el fuego y demás para ir extendiendo el fuego está muy alto un segundito voy a poner a ver si puedo bajar un poco el sonido porque lo tengo altísimo vamos a ver bueno así un poquito más bajo es que si no madre mía estaba dejando sordo sordísimo bueno pues ahí vemos esa casa en llamas tenemos a los compañeros con esa escala la policía cortando el tráfico otra escala y una ambulancia parece que puede haber algún herido otra escala por ahí madre mía como está la casa señor está viendo se está quemando quemandísimo son escalas con manguera así que guay y ahí está nuestro camión y algún día de estos empezaremos nosotros vamos estamos aquí viéndolas venir vale por fin vale que tenemos que hacer a mí la puedo correr por aquí por aquí no por lo que veo entran en la casa cogemos esto y la he soltado vale cómo va esto abrir open the door ahí está ahí tenemos a un herido transportar a la víctima parece que está inconsciente el pobre hombre vamos a salir de aquí cuanto antes puedo correr con él no no puedo correr con el tío bueno dice que oyó un ruido fuerte se cayó y entonces se despertó en el suelo y luego estaba todo lleno de humo qué habrá hecho este buen hombre para que se le queme igual había dejado la tetera o la cafetera por ahí puesta vale colocamos aquí a la víctima ahí está pum a tomar por saco tengo que hacer algo más vale pues qué tengo que hacer ahora entonces coge una boquilla y combate el fuego ah vale una manguera será no entiendo vale y ah vale así funciona vale extinto ah vale 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 ya sé cómo va un poco un poco raro porque hay que echar el fuego donde te marcan las bolitas estas teoría para apagar un fuego deberías de apagar sobre la base de la llama o echar el chorro sobre la base de la llama ahí pero parece que si apuntas con el puntero que casi no se ve hacia la zona pues parece que funciona también ostras que se está extendiendo el fuego con mala manera a ver si algún compañero ahí está ese otro tirando al tejado vamos a ver así este fuego se ha reavivado madre del amor hermoso vamos a darle ahí a ver es que no veo el puntero de los cojones ah es que está pillando desde arriba vamos a darle ahí perfecto ahí arriba también vamos a intentar que se despropague el fuego porque se está liando la de dios es cristo madre del amor hermoso otra vez para el coche vamos a intentar por aquí ahí a ver si conseguimos apagar pero compañero echadme un cable porque me voy a abrazar sí que tiene unas buenas físicas mecánicas como un incendio y la IA está yendo poco a poco pues como tiene que ser un incendio normal van apagando el fuego poquísimo a poquísimo eso no sé lo que será pero bueno gráficamente está muy muy guapo como veis el efecto del fuego está bastante bastante logrado así muy bien ahí está el compañero me has puesto la línea de tiro compañero vamos a tirar por aquí vamos a ver si por aquí arriba conseguimos apagar un poco el fuego que el tejado no pasa el por el tejado le está dando algo entiendo que le daré o le está dando o no está llegando el chorro a ver no está llegando el chorro no creo que no está llegando bueno en fin vamos a ir echando por aquí también fíjate cómo se refleja el humo el brillo de las llamas por la zona ahí está muy bien perfecto apagando el fuego por aquí también vamos a ver y bueno pues una primera toma de contacto de este juego para el canal que ya os digo que si os gusta y os mola el vídeo le deis al like para yo saber que queréis que hagamos una serie ostras se ha propagado por aquí objetivo completado ¿cómo que completado? si todavía aquí hay un incendio de la hostia bueno está todo el tejado en llamas y el árbol ese de ahí madre de la madre hermoso ¿y las escalas qué? ¿no las van a usar o qué? ah mira toma por saco las escalas esa está bajando pero no hay nadie arriba en fin enhorabuena has completado tu primera misión ahora estás en el mapa interactivo de la ciudad mic selecciona aquí tu siguiente misión ya está lista la próxima misión que puedes seleccionar conforme ganes experiencia se irán desbloqueando otras perfecto antes de atender la próxima emergencia debes pulir tus habilidades no hay mejor lugar para ello que el centro de formación siempre puedes visitarlo en MIG supongo que será la base ¿quieres echar un vistazo a la zona de entrenamiento? por supuesto que sí vamos a verlo ¿no? al final un bombero siempre que no tienen alguna actuación y demás pues están entrenando o también están ensayando prácticas actuar ante puertas y paredes perfecto este ejercicio de entrenamiento te va a tener familiar con usar posibles herramientas en las puertas y paredes no tengo control todavía vale vamos a abrir la puerta ta ta tito tiro vale la puerta está abierta muy bien ah mira aquí tenemos una una palanca abrir así y epay venga dale dale Paco muy bien soltar la herramienta ah mira aquí tenemos otra entonces Halligan supongo que sean diferentes tipos de y algunas habrían más rápido otras más lentos no entiendo bueno yo creo que la duda era más o menos parecido la dejamos ahí ah vale la tengo que dejar justo en el sitio vale no pasa nada aparecemos mongolitos y si no lo dejamos en el sitio pues no podemos continuar venga ahí dale Paco con la herramienta muy bien vamos dejamos aquí ta ta tiro tiro oh un hacha eso mola más abrir la puerta toma toma jeroma pastillas de goma ahí está vale cuando no hay una puerta ah vale aquí abrimos la door pues como se puede abrir menos mal que las casas en los Estados Unidos suelen ser de esto tipo pladul luego claro así también se queman que no son ladrillo porque con un ladrillo ya podrás ir con un hacha todo lo que tú quieras que no lo abres ni por asomo pero bueno soltar la herramienta muy bien bueno pues bien vamos a actuar ante ventanas vamos a ver cómo va esto para forzar accesos en ventana tanto para entrar como para salir de edificios vale coge la herramienta y rompe la ventana el hacha es lo mejor que hay toma a tomar por saco y atravesamos de windows vale ah mira no hace falta saltar porque no puede saltar el muñequito curioso cuanto menos que no pueda saltar pero bueno vale atravesamos la pared o la ventana perfecto sierra circular bueno vamos a ver vamos a ver la sierra circular para que sirve supongo que sea para abrir puertas o abrir como hay por no conductos puertas y demás y coches también cuando hay alguien me imagino que tendrá de eso que si hay alguien ahí atrapado en un accidente de tráfico y demás entiendo que podrás abrir la puerta también con un quitayerros con un quitafríos ¿no? creo que se llama y demás pero bueno me imagino que en un futuro vale tenemos por aquí ahí está con la radial y la siguiente y ya se podrá abrir la persena esta entiendo ahí está muy bien hecho no puede pasar ahí con la bombona de oxígeno que está guapo este juego escalera bueno vamos a ver ostras ahí ah mira puedo agachar F linterna 4 atajo de la IA no sé qué será a poner órdenes en la cola vale subir la escalera a ver ah vale ahora tengo que usar la escalera y bajar para abajo a ver y ¿qué tengo que hacer? volver a usarla ahí está toma por saco perfecto ostras vaya salto la puerta vamos a ver supongo que será esta abrimos la puerta ya estamos en la azotea y usa la escalera para vale perfecto vamos ahí bombero torero vale volvemos a bajar aquí o hasta abajo está guapo usa la escalera para volver abajo ¿qué escalera? ah vale pues ya nada velocidad de crecimiento y propagación de los incendios vamos a ver lo rápido que puede propagarse un incendio eso es verdad depende de qué materiales haya es una pasada a ver cómo va madre mía coge una manguera y extinga el fuego venga vamos vamos vale tiramos ahí abajo para que se extinga por aquí ahora tiramos por aquí para que se extinga vale vale teníamos que haber empezado por un lateral ahí está ahí está perfecto y ahora por aquí ostras eh complicadillo eh se propaga echando hostias vale ahí está como se ha quedado eso de blanco eh vale entiendo que para ahí ostras cajoneras ahí la de dios mira que rápido se está propagando hace calor cete eh dónde está el sistema antincendios dónde está ostras que se quema esto vamos a ver y comenzamos por aquí a darle calor y candela al incendio para que se apague el incendio cuanto antes así muy bien lo bueno sería esperar a apagar una zona y arrociarlo bien con agua la zona ahí estamos perfecto ahora hacemos por aquí arriba por aquí arriba también estas que se entiende aquí la de dios es cristo vamos a ver bueno esta vez hemos tardado menos en apagarlo ha estado mejor controlado ambos incendios por aceite esto es aceite ostras espérate que eso es peligroso mezclar con agua claro el agua no ayuda ¿verdad? la empeora el agua se lleva bien con los incendios no se lleva bien para eso mejor un extintor de CO2 portátil vale dejamos aquí la manguera y vamos a coger un extintor de incendios ahí está y por aquí lo mismo bueno toma toma ahí toma ahí que guapo lo que pasa esto no deja en blanquito porque normalmente estos tipos de extintores suelen dejarlo blanco pero bueno extinguir incendios beca vamos a probar un incendio de manera efectiva de interfaz para vale coge la manguera que es la puerta aquí vale tenemos que abrir la puerta no entiendo con cuidado ostras vamos 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 muy bien perfecto vamos a apagar el incendio como buenamente podamos con cuidado de que no se extienda no puedo estar escuchándote y leyéndote a la vez que estoy ocupando un incendio no me quiero morir mientras te oigo hablarme así que no me hables que no tengo pinganillo vale creo que puedo entrar por aquí ¿no? si entiendo que si vale muy bien perfecto cortamos ahí el fuego entre medias muy bien lo cortamos por aquí y aquí está también perfecto acortadito el fuego por aquí un poquito por ahí otro poquito ostras ajá ha intentado ahí quemarse eh toma eso no se puede hacer eh no lo hagáis chicos eh tirar ahí donde las chispas vale hay que cortar el circuito eléctrico vale ostras también tendremos que hacer esas cosillas vale 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 cortar el suministro eléctrico y demás no me llevo a la manguera pero vale es un extintor vale perfecto ah mira me dice me indica cuánto cuánto hay oh que buena ocuparse del humo bien perfecto bueno otra cosa es que hay es el humo que tienes que ir agachado y demás vale aparte que ya por eso llevan los aquí los sistema de de respiración autónoma la bombona de oxígeno y entiendo que lleva la mascarilla vale vale control vale vale encendemos antes de entrar perfecto abrimos la puerta abrimos la puerta y vamos ahí el humo sube mantiene por debajo de él hace menos calor y verás mejor en el área vale falta una herramienta vale abrir las ventanas para eliminar vale exacto disipándola abrimos la ventana no me abras la ventana vale está lleno de humo nos dice bueno no es que esté muy lleno pero bueno sí que algo de efecto de humo sí que hay fijaros como no se ve mucho lo que sí me parece raro es que es ah vale vale me dejan me dejan pero me tengo que acercar más vale vale digo me tengo que estar levantando para abrir las ventanas si tienes que disipar humo que no te detenga una ventana cerrada coge una de las herramientas de la mesa de herramientas que estará aquí entiendo ahí está perfecto a ver y perfecto muy bien se disipará perfecto vale 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 ahora tenemos que entrar así que entiendo que vamos a intentar abrir la la ventana no se puede así que la abrimos para que se vaya disipando no puedo acceder a la puerta no puedo romperla no vale pues tengo que acceder por la ventana a ver seguimos agachados rompemos intentamos abrir la ventana a ver no me deja ahora que cosa más rara venga vamos a ir agachaditos y agarraditos de la mano y seguimos rompiendo la ventana a ver abrir ventana mira ah no puedes romper si se puede abrir oh que curioso está bien bueno formación completada bien ya sabemos meternos debajo de los humos reconocer deflagaciones bueno pues a ver si la deflagración es una explosión o entiendo cualquier otra cosa digo yo ah mira vale claro si abres la puerta y no hay oxígeno donde hay fuego y se está apagando si abres claro entra el oxígeno a lo bestial el aire con lo cual provoca una deflagración es cierto eso es cierto he visto el coloso en llamas vale ir a la ventana pero no hay signos visibles de fuego lo cual indica que supera su límite de inflamabilidad esto significa que el gas o la puerta del aire es capaz de producir un destello de fuego y solo necesita una fuente de ignición el oxígeno vale claro eso está incandescente vale claro claro interesante a ver la puerta con cuidado vale hemos cerrado lo Además de que... Vale, tengo que abrir la puerta y salir corriendo, ¿no? ¡Buah! ¡Madre del amor hermoso, chicos! Vale, vale, vale. Y ahora ya puedo atacar el incendio, ¿no? Entiendo. Cuidado por aquí. Con mucho cuidadito. Ahora por aquí. Claro, eso es cierto. Eso sí que lo había visto en algunas de estas películas como el Colosso en Llamas, que hablan mucho de eso. Y tiene toda la razón. Al final el fuego necesita de oxígeno si está cerrado. Pero oyes que hay como fuego, ni se te ocurra abrir la puerta. ¿Ves el fuego en la base? ¿Has escuchado el sonido de pulsación? Vale. Esto no me gusta que esté aquí. Pero bueno. Vale. Perfecto. ¡Coño! Se incendió por todos los lados, tíos. Vamos a ir lanzando agua para la entrada. ¡Somos los bomberos! ¡Ostras! Es que se ha propagado por... Ah, no. Es que es por la otra. Vale, vale, vale. Digo que se propaga para la otra habitación ya. Vale. Echando ahí humo. Perdón. Agua. Extinción de incendios. Ahí. Muy bien. Extinto. Cuidado con esto. Que nos quiere atacar aquí el fuego. Vale. Apagándose, apagándose. Muy bien. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Pincho bombero, chicos. Pincho bombero. Torero. Ahí. Muy bien. Busca señales de deflagración. Podría salvarte la vida. Perfecto. Muy bien. Ah, no había encendido la linterna. Your life. Vale. Establecimiento de mangueras. Eso también es muy importante, pues cuando llegas con un camión y tienes que sacar las mangueras y usarlas, estas, los hidratantes, o hidrantes. Hidrantes, creo que se dice, ¿no? Porque el camión tiene un depósito, pero al final un fuego, pues... Y no todos tienen depósitos. Otros suelen usar esto de aquí, pero bueno. A ver, compartimento de mangueras. Muy bien. Equipar manguera de suministro. Vamos a ver. Quitar tapón. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Equipar manguera de suministro. Ah, vale, 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 vale. Conectar línea de suministro. Ah, vale. Y a una de las bocas. Vale, creo que he bajado una de las que no debía haber puesto, pero bueno, no pasa nada. Ahí está, conectada. Vale, ¿y esto qué es? Manguera de ataque. Ah, vale. A la parte trasera del camión. A ver, que no pilló. Equipar manguera de suministro. No. Ah, ¿tengo que conectar varias? Ah, pues sí. Ah, vale, 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 vale. Son varias. Entonces, las que tengo que ir poniendo. Vale, puedo elegir cualquiera de estas. Así que esta misma. Vale, 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 vale. Interesante. Ahora vamos con conectarla de manguera de ataque. Vale, cogemos esta que la hemos dejado aquí en el suelo. ¿Y dónde la tengo que conectar? Entiendo que en estos laterales, ¿no? Efectivamente. Ah, vale, claro. Tiene dos bombas, dos zonas de entrada y salida. Vale. Y ahora... Vale. La boquilla de compartimento. Exacto. Las boquillas de la manguera. Vale, perfecto. ¡Ostras! Todos contra el fuego, todos contra el fuego. Eh, mirad cómo se mete ahí el agua, ¿eh? Cómo se queda ahí el chorrito de agua. ¿Habéis fijado? Qué guapo. El fuego está muy, muy bien hecho. Yo por lo menos, tal y como veo... Está bastante, bastante guapo, ¿eh, chicos? Ostras, que se me viene para todos lados. Claro, yo soy uno, ¿eh? No me pidas muchas cosas que yo soy solo uno, ¿eh? Lo que sí, si algo ya se ha encendido y lo has apagado, digámoslo así, no debería de reproducirse tan rápido el fuego, ¿eh? Pero bueno. Claro, eso está por ahí abajo. Porque lo has mojado de agua. Así que... Y el agua para el fuego, como ya sabéis. ¿Verdad, chicos? Vale, echamos por ahí. En ese hueco. Echamos por ahí en ese hueco. Echamos por ahí en ese hueco. Muy bien. Ahora echamos por ahí en ese hueco. Así, muy bien. Echamos por ahí arriba también. Cuidado de no acercarme a los incendios. Echamos por ahí. Ahora echamos por aquí arriba. ¡Madre mía! La que... ¡Ostras, tú! Que se vuelve a incendiar por aquí. No te me incendies, no te me incendies, ¿eh? Así, muy bien. Vamos a apagar ese lado. También. Ahora por abajo. Por aquí también. Claro, yo soy solo una, ¿eh? Esto es un incendio bastante, bastante guapo, ¿eh? Así que que no me pida el intendente Eficiente que apague el fuego echando hostias, ¿eh? Que yo voy lo más rápido que puedo. Vale, perfecto. Ahora echamos por aquí. Por aquí también. Un poquito por arriba. Que vaya cayendo el agua. Ahí. Muy bien. Ahora por ahí. Perfecto. Ahora por aquí también. Desde arriba. De arriba abajo. Venga. Cuidadito. Que eso... Tenía ahí algo de llama, ¿eh? Vale. Vamos por ahí. De arriba abajo. Poquito. Chas, 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 chas. Igual esa técnica es mejor, ¿eh? El meneo de la manga. Así. Igual es un poco más rápido. Yo creo. Todos. Todos contra el fuego, todos contra el fuego, todos contra el fuego. Tú lo puedes evitar. Vale. Eso creo que está ahí atrás, ¿no? Sí. Ahí está. Vale. Perfecto. Todos contra el fuego, todos contra el fuego. Ahí un poquito abajo. Perfecto. Bien, chico. Bien. Vamos, ánimo. Ánimo que tú puedes. Y ahora por aquí abajo. Muy bien. Hacemos lo mismo por aquí. Apagamos por abajo. Y ahora vamos subiendo hacia arriba. Así. Muy bien. Y vamos apagando el incendio. Por aquí lo mismo. Por aquí igual. Así, muy bien. Vamos echando agua para que se refresque. Por aquí lo mismo. Por ahí atrás parece que también hay. Así. Muy bien. Echamos por aquí. Y vamos apagando el jodido incendio. Vale. Y ahora por aquí atrás. Muy bien. Echamos por aquí. Muy bien. Venga, venga. Lo tenemos ya controlado, ¿eh? Este fuego lo estamos apagando perfectamente. Ahí está. Bueno, pues... Apagado. Órdenes de equipo. Bueno, eso es importante. Ordenar al equipo. Está guapo esos camiones, ¿eh? De bomberos. Me encantan los camiones de bomberos americanos. Ahora apunta el primer círculo al suelo. Y pulsa el atajo a la IA. Ahora voy a ir a la ubicación indicada. Sí, comandor. Vale. Ahora directa la IA al segundo círculo, seguido por la tercera. Sí, comandor. Bien hecho. Solo has aprendido cómo dar dos comandos. Ahora, llamé a la IA a tu posición. Para dar la comandos, agrega la clave de IA hasta el ícono de IA hasta el ícono de estatus. Ah, mira, me sigue. Vamos, muchacho. Venga. Sígueme, sígueme, sígueme. Vamos. Piz, 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 piz. ¿Qué me quieres pegar? ¿Eh? Vale. Vale, perfecto. Ahora, ¿qué hago? Ay, perdón. Ah, vale. Igual, claro, claro. Le tengo que decir que me siga. A ver. Uno, dos y tres. Y tengo que pasar por aquí. Vale, vale, vale. Tengo que ir por donde me marcan los circulitos. ¿No es esto? Vale. Uno, dos y tres. Vale, hay dos víctimas, ¿no? Vale, ir a la puerta. Equipar y seguir herramienta de palanca. Supongo que equipar y seguir herramienta de palanca. Vale. Ah, mira. Qué guay. Venga. Corre, compadre. Corre, 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 corre. AI puede interactuar con todos los objetos sensibles como las puertas, windows, víctimas y muchas... Ahí está. Mira qué bien. Interesante, interesante, interesantísimo. ¡Ostras! Corre, 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 corre. Venga. Eh, yo ya aprendí a hacer las cosas, ahora te toca a ti, eh. Venga, dale al fuego, dale al fuego. Piro, 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 piro. Te voy a abrir las puertas. ¿Por qué? Porque me sale el pitorro. Piro, 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 piro. ¡Ostras! Vamos a coger a otra víctima porque el fuego se está extendiendo y con lo lento que eres tú, macho, nos abrazamos todos vivos, eh. Claro que es más importante a los heridos, obviamente, que están respirando oxígeno. ¡Ostras! ¡Lo has puesto encima del mío! ¡Pero bueno! Venga, apaga el fuego, muchacho. Que tú puedes. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ambrosio! ¡Ánimo, Ambrosio! ¡Ánimo ahí! Pero no a la ventana. ¿Pero qué haces? ¿Qué estás bañando la ventana, hijo? Se ha acojonado. ¡Venga, Ambrosio! Venga, que te iba a coger menos mal, eh. Porque te iba a robar ya la boquilla. Muy bien, Ambrosio. Bueno, ¿cómo usar los camiones escalera? Los escalas, chicos. ¡Oh! Estos molan, eh. Los que tienen la escala para echar fuego. Eh, agua. ¡Buah! Tenemos que estabilizarlo y asegurarnos de que el vehículo no volcará con las barras extendidas. Vale, lo típico de siempre, exactamente. Exacto, los estabilizadores. Y luego, obviamente, hay que conectarlo a una boquilla y todo ese rollo. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? ¿Conducirlo? ¿Puedo conducirlo? ¿Me vas a dejar conducir? Quiero conducir el camión. Desplegar. Eh. Qué guay. Pero yo quiero conducirlo. Entro en el cesto. Sí, pero... Ah, entro en el cesto. Vale, vale, vale. Pues entro en el cesto. Ah, sí. Ah, vale, ya está desconectado. Vale, 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 vale. A ver. Extender. Y... Estás, qué guapo. Vale. A ver. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Interesante, chicos. Vale. ¡Ostras! Pues esto está muy, muy guapo, ¿eh? Vale. Vale. ¡Ostras! ¡Ah, mira! ¡Qué guay! Vale. Vale. Me está pidiendo esta. Y ahora esta. ¡Ah, no! Espera, 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 espera. Perdón, perdón, perdón. Sí, no, no. Extender el brazo. Vale, vale. Así, así. Así. Vale, 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 vale. Más o menos. Creo que ya lo tengo, ¿eh? ¡Ostras! Vale. Ahora, usa los controles indicados y mova la carretera en la dirección hacia adelante y hacia adelante. Haciendo la carretera... Vale, recuerda, eh... Mantener pulsado para... Para ahora lo que tengo que hacer. ¿A dónde tengo que ir? Ahora el ratón va lento de pelotas. ¡Ah! Vale, tengo que ir ahí. ¿Qué me pasó? Tirarirari. Ahora sí, un poquito así. Las víctimas conscientes no irán al cubo. Debes colocar el cubo cerca de ellas, salir de él e interactuar con las personas para indicar a que te sigan. ¡Ah! Vale. Vale. ¡Vale! ¡Hola, eh! ¡Vamos, sígueme! ¡Sígueme! ¡Vale! ¡Vamos, sígueme! ¡Vamos, sígueme! ¡Cuáles han salido! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, sígueme! ¡Ah! Vale. Esta víctima es inconsciente, así que tienes que llevarla a la caja. La tenemos que coger, vale, perfecto, vale, ahí tenemos el cubo y tenemos que colocarlo hacia allí. A ver, extendemos el brazo. A ver, extendemos, ya no se puede extender más. Tendremos que bajar y subir esto, vale. Vamos, que está justo, justo al final de la escala, ¿eh? Esto. Ahora bajamos. Uf, se ha metido ahí, no pasa nada. Creo que ya está totalmente extendida la escala. Lo que no sé yo, sí, está totalmente extendida, chicos. Bueno, vamos a ver, control de boquillas. Ah, vale, 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 vale. Ostras, desde aquí mola lo suyo también, ¿eh? No sé si lo estoy dando, sí. Vale, vale, vale. Extinguido por ese lado. Perfecto, 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 extinguido por ahí. Y extinguido por ahí, perfecto. A ver, ahora cambiamos. Y vamos para acá. Recogemos un poquito el brazo. Y ahora, cambiamos. Vale. Bueno, es un poco complicado ahí. Yo hay que cogerle el truquito, pero bueno, yo creo que no es muy, muy para allá. Pero bueno, oye, poco a poco. Vale, echamos ahí agua, presión. Tarari, oriroro. Bueno. Bueno. Hemos completado el curso de formación para bomberos, chicos. Muy bien. Entrena hoy para estar a la salvo mañana. Efectivo y wonder. Ahí está. Bueno, pues ya hemos acabado con todos los entrenamientos de bomberos aquí en el parque o en el centro de formación de bomberos o de entrenamiento, como se llama, que no lo sé. En fin, pues vamos a ir dejando este capítulo por aquí. Y ya sabéis, si me queréis ver como bombero, actuando en emergencias, pues solo tenéis que darle al like a este vídeo para ver el apoyo y comenzaremos serie, si os interesa. Así que nada, vamos a ir dejando este capitolillo, introducción del juego. Y como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo. Gracias. Gracias.